Campaña Evangelística Campaña Evangelística Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo 2018 Trae para ti a la hermana Erlinda Bate Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los escondidas les saluda Erlinda Bate invitándoles al gran evento evangelístico Un nuevo comienzo 2018 este 23, 24, 25 de este mes de agosto hora 5 de la tarde en Nuevo Itenango organizador nuestro hermano Kevin de León que Dios los bendiga los esperamos será de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes muchas bendiciones Espíritu Santo Espíritu Santo Más información en Facebook Kevin de León Oficial No te lo puedes perder